... Muchas gracias a todos por venir. La verdad es que a mí que no me gusta nada la comida, no hay un mentira. La verdad es que entiendo perfectamente un poco el tirón que tiene este tema, especialmente en un país como España. Y si estuviera aquí Rafael Anzón, que es el presidente de la Real Sociedad Española de Gastronomía, nos estaría diciendo además lo importante que es este sector para este país. Es un sector estratégico que mueve, que es además una de las razones por las cuales la gente hace turismo a España, con lo cual tiene impacto en otros sectores, pero que por sí solo mueve una parte muy importante del PIB. Y por eso nos ha parecido muy interesante trabajar este tema. Dejadme dos cosas, que os cuente un par de cosas referentes a ISDI. Muchos de vosotros ya sabéis lo que es ISDI, pero básicamente os cuento. Nosotros pensamos que el mundo is digital y que este cambio no es una era de cambio, sino que es un cambio de era. Y que aquellas personas, aquellos profesionales, aquellas instituciones, aquellas empresas que no sepan interpretar este nuevo ecosistema, están en una situación de desventaja competitiva. Y nuestra misión es ayudar a impulsar esa ventaja. Y además pensamos que haciendo esto estamos contribuyendo a que nuestros hijos en un futuro tengan una vida mejor. Y nosotros, bueno, tenemos diferentes áreas de actuación. Una es lo que llamamos la escuela digital. Uy, perdón. Nuestra escuela digital que está presente en Madrid, en Barcelona, en México DF y en Silicon Valley desde hace un par de meses. Tenemos también una operación online. Hacemos formación in company. Estamos muy metidos en el emprendimiento y voy a hacer un pequeño punto de eso porque tenemos una aceleradora que además tiene un vertical relacionado con food, relacionado con agri-food. Hacemos eventos como este para divulgar un poco todo el ecosistema digital. Ayudamos a nuestros alumni lo que podemos. Nos gustaría ayudarles mucho más, pero lo intentamos muy fuerte en temas como búsqueda de empleo o emprendimiento. Y también tenemos una fundación que ayuda a digitalizar las ONGs. Por hacer el punto de la aceleradora, acabamos de lanzar. Nuestra aceleradora se llama Impact. Es una aceleradora que funciona con fondos europeos y acabamos de lanzar el Open Call para lograr 28 startups de toda Europa a las cuales les vamos a dar entre 250.000 euros y un millón y medio de euros siempre y cuando nos traigan proyectos que estén en estos cuatro verticales. Y como veis, unos Smart Cities, otros Smart Content y otros Smart Factories, pero el último es Smart Agri-Food. Es decir, que todo lo que estamos hablando aquí tiene que ver con este vertical. Y esto es una aceleradora europea que trabaja con diferentes aceleradoras de los países nórdicos, por ejemplo, Accelerase. Funcionamos también con Corporates. En cada vertical hay un Corporate, por ejemplo, el de Agri-Food está Danone. Y funcionamos con Venture Capital como por ejemplo Kivo, que es un Venture Capital que hay aquí en España. Y el modelo nuestro es seleccionar a las empresas que estén en estos entornos, mentorizarles, darles dinero en diferentes fases y al final moverles al Venture Capital para que puedan salir. Y ese es un poco el concepto. Pero lo importante es que en este año lanzamos este vertical de Agri-Food que también es estratégico para la Unión Europea. Y todo lo que os voy a contar viene enclavado dentro de nuestra área que llamamos East Digital Lab. Y East Digital Lab es el área de research nuestra en la que sacamos estudios relacionados con el entorno digital y los ponemos a disposición del mundo. Y tengo el honor de contar además con una serie de personas que me van a acompañar en esta aventura de Foodies Digital. El primero va a ser Mario de Ipsos que nos va a hacer, además del estudio, nos va a hacer una visualización cualitativa de lo que es el foodie, el personaje que denominamos foodie, que es probablemente el target de todo esto. Y luego vamos a tener una mesa redonda que va a ser muy importante porque va a tocar todos los aspectos del research, los va a, de alguna manera, a diseccionar. Y tenemos a Darío Méndez que es uno de los socios y fundadores del Tenedor. El Tenedor es una empresa, si no sabéis, es de TripAdvisor, es una empresa que trasciende lo que tenemos aquí y que está en muchísimos países. Tenemos a Jesús Rebollo, de Just Eat, el mundo de la entrega de comida a domicilio desde los restaurantes, una de las empresas más grandes del mundo, presente también en un montón de países y que además en España es líder y además ha protagonizado diferentes adquisiciones de otros competidores. Tenemos a Luis Soto Largo, que es el CEO y fundador de Vitalista. Es una empresa de comida sana que se entrega en las oficinas y a domicilio. Es un híbrido muy interesante y que protagoniza una de las tendencias que estamos viendo, que es el tema de Healthy. Y tenemos por último a Alberto Ben Bunan, que está en toda la cadena de valor del Grocery, de todo lo que es el retail de alimentación y que trabaja para generar eficiencias en esa cadena hacia el consumidor. Con lo cual, yo creo que vamos a tocar muchos temas y temas muy interesantes. Y fijaros que es muy curioso. Vamos a ver temas que casi no nos damos cuenta, pero los estamos usando continuamente. La alimentación online, la compra de comida a domicilio, las reservas, son cosas que hacemos continuamente y que son ya parte de la vida cotidiana y como sector, como conjunto, algo muy importante en nuestra economía digital. El estudio se va a centrar en estos tres áreas, que son áreas que ya veréis que tienen cierto overlap y que además los usuarios de una de las áreas pasan clarísimamente a las otras. Es decir, que al final es el mismo usuario el que hace prácticamente esto. Reserva online de restaurantes, un sector en absoluto crecimiento y de nuevo, que no nos damos cuenta, pero se está convirtiendo como el tema de las reservas de aviones, que ya no lo hacemos de otra manera que no sea online. Los pedidos de comida elaborada a domicilio, ejemplos, pues por ejemplo, todo lo que estamos viendo con Just Eat o por ejemplo, lo que hace Vitalista, es decir, comida elaborada, no productos que luego tú cocinas en casa, sino ya que te viene la comida desde un restaurante o desde una empresa de catering y compra online de alimentación. El porcentaje de las veces que compramos o los que compramos, que no somos todos, a un hipermercado, a un supermercado y hacemos eso online. Que como veis, es un sector en crecimiento, pero todavía mínimo. Y esto, cuando lo comparamos con cifras de otros países, lo que nos parece es que es un sector con un grandísimo potencial. Hay una serie de cosas que son históricas de nuestro país que no han permitido que eso se desarrolle con la rapidez que se ha desarrollado en otros países, pero que ahora está explotando como veréis. Y bueno, la conclusión y el nombre del estudio es que cada vez más la comida es digital. Y antes de seguir, me gustaría que Mario nos contara un poco, más allá de los números que vamos a ver, desde un punto de vista mucho más cualitativo, qué es lo que está pasando con este perfil nuevo de consumidor que llamamos el foodie, que tiene mucho que ver además con todo el entorno milenial. Mario, todo tuyo. Buenos días a todo el mundo, para mí es un placer estar aquí y como os comentaba Nacho, mi plan es un poco explicaros y contaros en varios rasgos lo que es para mí y lo que es para Ipsos un foodie desde un punto de vista cualitativo, muy de perfil, muy de atributos. Y cuando me planteé un poco cómo contaros lo que para mí es un foodie y cómo lo definimos y cómo abordarlos y cómo dirigirnos a ellos, pensé, hay tanto ya escrito sobre los foodies, hace 30 años que se habla de los foodies, no es algo nuevo, aunque sí su masificación y su conversión en una tribu urbana muy potente, con mucha fuerza, con mucho número, con mucha influencia, dije, ¿y si lo cuento al revés? ¿y si cuento lo que es un foodie desde lo que no es un foodie? Y me planteé contaros algo como, oye, a lo mejor puedo contar lo que es un foodie o el fenómeno foodie o el perfil foodie desde lo que no es un foodie, ¿no? Con una definición negativa para un poco para entender un fenómeno desde lo que no es ese fenómeno y para complicar un poco la vida también, claro. Y lo que hice fue pensar en un ejemplo que me valía para un poco entender si esto funcionaría, ¿no? Un poco ver si era capaz de explicar unos rasgos de alguien o de algo desde lo que no es para saber lo que es, ¿vale? Y me puse a mí como conejillo de indias, ¿no? Un poco más joven con un poco de menos barba, veo ahí, ¿vale? Y lo que dije es ¿qué no soy yo? ¿Qué tipo de cosas no soy yo? Y si de la suma de esas cosas que no soy yo se me entiende lo que soy al final. Y dije, bueno, entre otras muchas cosas, sé que no soy de un equipo, por mucho que gane, sé que no creo en el número como dogma de fe o como única fuente para conocer un fenómeno o para investigar algo y también sé que no me gustan las camisas demasiado serias, ¿vale? Y muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, vi un poco esto, sumé, fui sumando y dije, pues yo creo que con esto de lo que no soy se entiende qué tipo de persona, qué tipo de perfil tengo yo, ¿vale? Y dije, pues voy a hacerlo. Y mi plan para hoy es contaros lo que no es un foodie, ¿vale? Qué tipo de cosas no son para mí un foodie, estarían alejadas del perfil foodie. Y lo quiero hacer desde siete rasgos que contaré bastante rápidamente para no quitarle más tiempo a otros ponentes y al esteudo de siete pecados capitales, pero bueno, siete rasgos de lo que no es un foodie para mí. Y dije, ¿qué cosas no son un foodie para mí? ¿Qué rasgos no son característicos de un perfil foodie? ¿Vale? Y lo primero que es un no foodie o que no es un foodie, siempre pensaríamos en personas que adoran la rutina, lo más convencional a nivel gastronómico, lo más tradicional. Eso no es un foodie. Esto no es un foodie. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabemos que los foodies aman complicarse la vida, aman conocer opciones que pueden tener a su alcance, aman complicarse la vida para maridar unas cosas con las otras, para conocer, para ahondar en cualquier aspecto gastronómico. Y incluso son así porque esto lo he sacado de un blog de un foodie, de una foodie bastante influencer, ¿vale? Que mirad cómo habla de sí misma. Le encanta cocinar, descubrir, apasionarse, se compara con Apple cuando compra, ganas de comerse el mundo, fabrica ideas. Esto es el espíritu foodie. Por eso no son amantes de la rutina, de lo más convencional. ¿Vale? Es un poco, el primer rasgo sería este. El segundo rasgo de lo que no es un foodie sería un perfil con una comunicación negativa y poco expansiva en redes sociales. Esto no es un foodie. Los foodies son todo lo contrario, son positivos, son constructivos, tienden a comunicarse de manera positiva al final. Y en el mundo de las redes sociales hay una reina, hay un rey, que es Instagram para ellos porque resume todo esto. Favorece lo expansivo, lo extrovertido, lo comunicacional, lo limpio, la comunicación, la transparencia. Veis que hay incluso una etiqueta muy potente que es social foodie, lo cual es muy sintomático de cómo es este perfil. Luego hay algunas como foodpond, foodgasm, clean eating, eating for the insta y foodie, claro, con bastantes millones de imágenes que tienen que ver con esto. Veis un poco que esta red es la que mejor simboliza cómo es un foodie al final. Y además de Instagram, sabemos que Facebook funciona mucho como plataforma para interactuar con los restaurantes y que TripAdvisor funciona mucho para recomendar nuevas opciones y nuevos restaurantes a los que poder ir. Entonces, el segundo rasgo de lo que no es un foodie. El tercer rasgo de lo que no es un foodie sería un perfil alejado del concepto YOLO y la generación millennial. ¿Por qué? Porque los foodies están muy cerca de estos dos conceptos. Los foodies parten del concepto YOLO que es You Only Live Once que es disfrutar básicamente disfrutar todas las opciones que tengo a mi alcance y del concepto millennial. No son únicamente millennial pero sí son conceptualmente millennial. Tienden a estar cerca del mundo millennial. ¿Por qué? Porque es un perfil que nos habla de un carpe diem claro pero también de un consumo responsable. Es un perfil que busca descubrir, probar, apasionarse, explorar, degustar, lo que tenga que ver con estar ahí. Y piden más la innovación y lo alternativo más que lo exclusivo y lujoso per se. No es un perfil que rechace el lujo y la calidad en ningún caso pero sí que no quiere que eso sea el único rasgo de la experiencia que está viviendo que está buscando. En un local, en una petición, en una reserva, en un viaje, lo que sea. Y la creatividad como algo fundamental para este perfil foodie. Un cuarto rasgo de lo que no es un foodie sería un perfil alejado del auténtico, lo sostenible y lo experiencial. Esto no es un foodie, claro. ¿Por qué? Porque los foodies sabemos, y hay muchos datos, también vamos a ver algunos en el informe, es un perfil que está cerca de todo lo que sea disfrutar de entornos gastronómicos en el más amplio sentido de la palabra. Viajes gastronómicos, el concepto de slow food como contraposición al fast food, el concepto kilómetro cero como valorar la cercanía de los alimentos, los locales y la experiencia que uno disfrute en un local o en un menú, en cualquier opción. Los food trucks como elemento urbano que no renuncia a una calidad y que contribuye a una experiencia. Regalos de cofres, regalos de experiencias, incluso hay un concepto muy potente que funciona muy bien como hashtag que es foodipedia, como otro síntoma de cómo son los foodies, que buscan conocer, buscan ahondar en las experiencias desde el conocimiento y desde el descubrimiento de otras opciones, ingredientes locales, formas de comer, formas de preparar un plato, innovar cualquier cosa. Un quinto rasgo de lo que no es un foodie, sería un perfil conformista, poco exigente, tradicional y poco creativo. Esto no es un foodie. El foodie es todo lo contrario, siempre. Y tiende a huir de esas etiquetas, el foodie. Hay teóricos que en estos años han hablado de los foodies como un cruce de diferentes conceptos. Hablan de los gourmet, chibarita, marquista, chef y trendy. Yo creo que al menos son estos cinco atributos, al menos, ninguno de ellos por separado para mí tiene potencial para describir lo que es un foodie. Ninguno de los cinco. Pero sí que sumados, cruzados y con alguno más incluso por perfiles podríamos entender bien lo que es un foodie. Y a mí me gustaba un poco cuando me planteaba también esta charla, dijo, ¿y qué películas me pueden ayudar a entender lo que es un foodie o a explicar lo que es o lo que no es un foodie? Y pensé en una que adoro, que me encanta, que la veo mucho con mis hijos y les obligo a verla, incluso, que es Ratatouille. Es una gran película por muchos temas, pero veréis, un poco lo que la quiero usar es porque me parece que hay un personaje que pasa de ser un no foodie a ser un foodie en la misma película. Si aún la habéis visto, a lo mejor pensáis en alguno. Para mí hay un personaje que es este, que es Antón Ego, que empieza siendo un no foodie, porque empieza siendo alguien muy sibarita, muy estirado, muy racional, muy destructivo, muy crítico desde el peor sentido de la palabra quizás y que no disfruta realmente con la comida y que no busca crear, ni innovar, ni un disfrute experiencial. Y acaba siendo un perfil típico del puro sibarita, el puro exclusivo porque sí, sin mucho contenido. Y acaba siendo un foodie porque acaba disfrutando de la comida desde la experiencia, desde lo lúdico, desde lo divertido, desde la sorpresa, buscando eso y buscando disfrutar y generar recuerdos, lo cual es algo fundamental también para un foodie cuando se acerca al mundo gastronómico. Un sexto rasgo de lo que no es un foodie. Sería gente que rechaza el humor como tono comunicacional. Veréis, los foodies es verdad que viven y viven cómodos en Instagram y disfrutan con la limpieza, con la transparencia, con la claridad, con lo visual, con lo estético, pero es verdad que hemos visto y hemos comprobado con este perfil que no solo de limpieza visual y creatividad vive el foodie. Y hay un código que es muy potente que es el humor que está funcionando muy bien en muchos foodies, en muchos influencers, gente que tiene blog o que tiene páginas muy potentes con mucha gente detrás y con mucha capacidad de influir en ellos que es lo importante al final. No es tanto el número sino esa capacidad de influencia y he puesto dos ejemplos para que un poco veamos cómo el humor ayuda a entrar con este perfil foodie. Uno es el comidista que acerca todo este tema gastronómico desde una perspectiva claramente cercana, empática y humorística muchas veces y otro es una foodie que es Marta Simonet con su blog Mésame mucho que también funciona bien por aquí. Ellos parten de un must que es la limpieza, lo visual, lo creativo, lo innovador, el descubrir cosas pero a la vez dan ese plus de humor y de cercanía que ayuda a que el mensaje cale, empatice y sea una de las claves una de ellas de su éxito. Y un último rasgo que os quiero contar de lo que es o de lo que no es un foodie al final. El no foodie no tiene un perfil relacionado. Claro, el foodie sí. El foodie sí, aquí es complicado esto, daría para algo más de 5 o 10 minutos para un poco contaros qué tipo de perfiles hacemos y tenemos en la cabeza de Nipsos para explicar lo que es un foodie y cómo se puede segmentar incluso pero para que nos quedemos con algunos rasgos fundamentales el foodie sí que tiene un perfil. El foodie tiene una edad, tiene un capital cultural, tiene un poder adquisitivo y tiene una cercanía y una apreciación del mundo local. Siempre son, decimos, digo siempre que son localistas desde lo inclusivo, no desde lo exclusivo. Es un localista que aprecia lo que tiene cerca, lo que tiene cada zona a la que puede ir, no excluye lo que no está dentro de esa zona. Esa es la diferencia. Y estos son los siete rasgos de lo que no es un foodie y de lo que lo es. También espero que haya quedado claro. Y no sea alguna pregunta y demás, pero hasta aquí era mi pequeña ponencia. gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay algún foodie aquí en la sala? Seguro que sí. Ariel, ponme la entrada buena. Bueno, hemos visto un poco cuál es el, si queréis, el target del personaje y me toca a mí dar un poco los datos duros, que son los del informe. Empiezo contándoles un poco lo que hemos hecho. Este es un informe cuantitativo, tiene una muestra que ahora os cuento de seiscientas y pico personas y hemos estado viendo pues una serie de información que para nosotros es fundamental, desde cuál es el perfil, cuál es el ticket medio, cuál es el porcentaje de compras online contra compras que se hacen a través de otros canales, cuáles son los dispositivos más usados, cuáles son las formas de pago y hemos sacado mucha información. Estos son los bloques, hemos identificado un poco quién es ese target y hemos trabajado en estas tres áreas. El mundo de las reservas de restaurante, ejemplo, el tenedor, el mundo de los pedidos de comida a domicilio, comida elaborada, representado por Just Eat o por Vitalista y el mundo de la compra de alimentos en supermercados, hipermercados, etcétera, pero a través de internet. Ejemplos desde Día o Hipercor online o Mercadona online, todos estos elementos pero también otras muchas opciones que hay y muchas líneas de trabajo que hay para apurar esa cadena de valor como por ejemplo del super. Y luego también hemos sacado mucha información que hoy no vamos a entrar mucho en ella porque son muchas más cosas sobre las tendencias que hay alrededor de todo esto. Os cuento un poco la metodología. 609 entrevistas, hombres y mujeres, la representatividad ahora os la enseño, pero es muy altísima, entrevista telefónica con cuestionario durante un campo que tuvo lugar durante marzo, es decir, que está calentita esta información. Hemos estado clasificando a los usuarios y luego midiendo hábitos y comportamientos y luego hay un análisis para el total de la muestra aunque también podemos hacer, si a alguien le interesa, cortes por diferentes estratos geográficos y de edad y de todo lo que queráis. Esta es la representatividad de la muestra, como veis, más o menos 50% hombres y mujeres y gente de 18 hasta 54 años. Varias cosas. Vemos que en general es una muestra aleatoria, es decir, representativa de la sociedad. A la gente le gusta, ya sin entrar en si compra o no compra online, le gusta este rollito de la comida, de los restaurantes, de cocinar, las degustaciones. En general, todo esto es tendencia y está dentro del acervo cultural de los españoles y es importante para nosotros. Y luego, ya cuando entramos, vemos que hay cosas muy curiosas. La gente pide a domicilio, la gente hace reservas en restaurantes y compra online. Probablemente la parte de compra online todavía es la más pequeña en el target, pero como os digo, es la que va a ir creciendo. Y luego hay una duplicación muy clara de las diferentes cosas. La gente que reserva en restaurantes también hace pedidos a domicilios y también compra online. La gente que hace pedidos de comida a domicilio también hace reservas en restaurantes y compra productos de alimentación en supermercados online. Y la gente que compra productos en supermercados online también reserva de restaurantes y hace pedidos a domicilio. Es decir, que nos vamos digitalizando y cuando alguien está en uno de estos verticales en el fondo está en todos. Vamos a empezar por el bloque de reserva de restaurantes que es el más amplio. Bueno, lo que vemos es que la gente que lo hace lo hace mucho y eso ya es una muy buena señal y demuestra una madurez bastante alta de este vertical. Si os fijáis, si lo dividimos entre estratos de edad y entre hombres y mujeres al final es muy parecido. O sea, no hay un sector dominante. Es verdad que las mujeres como ahora veremos son las que más reservan pero salvo eso no hay grandes diferencias respecto a la muestra por edad y luego respecto a uso está muy metido. Hay aproximadamente un tercio de la gente que cada vez que reserva lo hace online y es entre dos y cuatro veces por semana que es altísimo y luego el resto se reparte prácticamente en tercios. Una vez a la semana un tercio y una vez cada 15 días o menor frecuencia también otro tercio. Esto lo que indica realmente es que es un mercado que está maduro. La mujer es la que lleva la voz dominante aquí y fijaros que el gasto medio son 42 euros por persona. Estamos hablando de un gasto alto ¿por qué? Porque no es todos los días. Además se concentra más en los fines de semana. Pero la media de uso entre la gente que hace reservas es casi siete reservas al mes. Esto es muy alto. Y el ingreso medio 42 euros. Aquí veis los perfiles un poco de frecuencia que como os digo pues están bastante elevados. Sector maduro que sigue creciendo. Importante. Este es el sector de los que vamos a ver en el que el móvil tiene más predominancia. El 70% de las veces esto se hace a través del móvil. En un mundo cada vez más móvil este es un buen representante y lo hacen a través del móvil porque se hace on the go. Cuando van a un sitio ahora veremos lo que tienen es el móvil en la mano. También es verdad que las empresas de reservas online son muy profesionales están muy avanzadas en la profesionalización digital y el tema del móvil lo manejan de maravilla. Y ahí es donde hay descuentos y hay una serie de ventajas añadidas. Los foodies que nos estaba contando Mario antes son un gran representante de esto. La mitad de la gente comparte su experiencia luego. Lo cual es muy interesante. ¿Y cómo lo comparte? Pues a través de agregadores tipo TripAdvisor a través de sus propias redes sociales en donde están o a través de las webs de reservas tipo El Tenedor. También lo hacen en menor medida en la web del restaurante o en Google. Pero eminentemente son las redes sociales y los agregadores de información para terceros. Esto representa mucho el espíritu millenial de compartir las cosas buenas y las cosas malas. Y el móvil es el que funciona aquí. La mayoría de las veces trabajamos lo hacemos en número de veces no en número de pedidos desde el móvil y en casa o cuando vas hacia algún sitio. Cuando vas a ninguna parte es cuando les preguntan. Este es un tema muy importante y tiene mucho que ver con la estructura y con la madurez del mercado. El 70% de las reservas online se hacen sobre menús cerrados que vienen ya con un descuento. Eso indica que la categoría se está desarrollando y fijaros que es una cosa muy interesante porque no es muy habitual pagar por adelantado en estas cosas pero un 14% de la gente ya está haciendo el ingreso por adelantado. Esto a nosotros nos ha sorprendido porque no esperábamos que fuera tanto pero está entrando esa tendencia que permite fijaros de nuevo vuelvo al tema de la madurez del mercado permite a los restaurantes empezar a contabilizar esto como ingreso incluso antes de que se haya producido el consumo lo cual es muy muy interesante y fijaros que en general no es un mercado donde haya donde haya problemas es un mercado serio es un mercado estructurado y aunque a nivel tecnología a lo mejor están en algunos niveles prehistóricos en algunos casos en seriedad parece como que el sector es bastante bastante serio y así y así lo está percibiendo el consumidor los pedidos de comida elaborada a domicilio el segundo el segundo vector lo que podría ser just it o lo que podría ser vitalista aquí es un mercado que no es tan maduro pero el tipo que lo hace se enamora se convierte en un heavy user y si veis en general los heavy son más fuertes y ahora veremos un poco los perfiles es el típico mercado donde no todo el mundo está pero el que está está a saco se acostumbra a hacerlo mucho son tickets medios más bajos porque esto es más comida del día a día comida de batalla no es la comida del fin de semana sino es gente que está en su día de trabajo y que ya sea porque vitalista le lleva la comida de una manera continua a su casa o porque tiene una comida de trabajo con varios colegas pues lo hace a través de esto y las frecuencias también son altas siete pedidos en los últimos tres meses y esto es muy importante la fidelidad es altísima cuando encuentran un sitio que les gusta vale se quedan no van picando en muchos sitios lo cual es muy relevante y explica bastante el concepto de concentración que tiene la categoría más cosas curioso este este no es tan mobile aquí hay mucho teléfono clásico teléfono de toda la vida no es tanto a través de una app o a través de una web mobile sino a través de una llamada telefónica en muchos casos estás llamando al restaurante y hay un tema de confianza y de cercanía y como os digo también tiene mucho que ver con que cuando tú estás haciendo esto estás en un sitio estás en la oficina o estás en tu casa y quieres que te lo traigan a casa no es como el caso de las reservas que vas por la calle y dices oye pues me voy hacia algún sitio y ahí es cuando lo ejecutas aquí es más desde la oficina o desde la casa bueno aquí como veis mirad casa 86% vale este porcentaje se reduce curioso también de estos sectores como la compra el pago lo haces al final se paga eminentemente en efectivo es muy curioso 72% y como veis la mayoría de las veces son casa vale también hay mucho trabajo o reuniones de colegas pero sobre todo es casa y y y suele concentrarse también muchas veces por las noches alimentación online que es el otro sector este es un sector curioso este es es muy femenino es el más femenino de todos y también hay un está sesgado hacia hacia que la gente que lo hace se acostumbra a hacerlo y ya no lo suelta el ticket medio es 82 euros vale y la compra es una vez al mes vale la compra típica que no está mal vale 4,5 compras en los últimos 3 meses un poco más de una compra al mes y 82 euros no está mal es una compra heavy obviamente está haciendo la compra para la familia a veces es una unidad familiar compuesta de una persona pero muchas otras son otros miembros vale pero aproximadamente una vez al mes lo va haciendo y fijaros es es el el arco más más importante de toda la frecuencia y y esto va a más y lo que estamos observando también y lo lo refrendaremos el año que viene cuando volvamos a hacer este estudio es que la gente que lo hace una vez lo sigue haciendo vale es difícil entrar pero una vez entras te acostumbras y funciona funciona muy bien todavía las opciones externas a los supermercados de toda la vida no están funcionando el 77% sigue haciendo esta compra en Carrefour en Mercadona Alcampo etcétera vale sin embargo en los portales nuevos que han que han que han surgido Globo o Amazon es donde se concentran los heavy users cada vez más lo que estamos viendo es que la personalización por ejemplo el tema también de los tipos de cocina o temas como delicatés en gourmet tal que tiene mucho que ver con los foodies es donde los heavy users se están se están yendo vale en cambio la gente más más habitual sigue que es la mayoría sigue en sus sitios habituales donde hacía la compra física y hoy por hoy todavía es algo eminentemente de productos envasados no es tanto de producto fresco vale yo creo que esta tendencia se va a romper en los próximos años pero ahora mismo no hay ningún problema la gente no tiene ningún problema de comprar un producto enlatado o un producto de de los de toda la vida donde además no hay diferencia entre un sitio y otro a través de esto pero cuando quiere comprar el pescado o quiere comprar la carne ahí se lo piensa más vale pero bueno este es el porcentaje más alto de nuestra cesta de la compra con lo cual si estamos ahí estamos en el porcentaje más alto curioso el nacimiento de de kitsa medida cada vez más empiezan a a venir soluciones en las que se configuran recetas vale o recomendaciones healthy sobre todo y la compra es de un conjunto de productos que te genera un plato que luego cocinas en casa vale esta es una compra de ordenador una compra desde casa una compra meditada es una compra que se hace pues eso una vez al mes y y se trabaja y 94% de las veces en casa vale tiene todo el sentido la verdad porque es la compra doméstica y muchas veces estás mirando en ese momento que tienes en la nevera o que tienes que tienes en la despensa y curioso es que la gente que hace estas compras ya consume el 40% del total de su dinero en esto no el total de la población sino los compradores online cada vez más se están dedicando más dinero a esto el 40% es bastante alto vale y paga aquí sí que se paga prácticamente con tarjetas de crédito y métodos electrónicos vale a diferencia de los restaurantes online vale conclusiones así a brocha gorda primero internet se consolida como un entorno natural para reservar restaurantes o encargar comidas por parte de los usuarios españoles empieza a haber una gran segmentación de oferta que cuanto más segmentas y más puedes llegar a esos perfiles más consigues el crecimiento del ticket medio es un canal perfecto para opinar y compartir experiencias que es muy importante para esta gente la compra de alimentación online todavía está poco desarrollada cuando miramos el dato macro de España es un 3,7% del conjunto de las compras digitales y es el noveno puesto en los sectores del e-commerce vale apenas 80 millones de euros de fracturación al trimestre todavía es muy poco sin embargo a nivel macro ese es el sector con mayor potencial está creciendo un 64% al año y fijaros el margen que le queda en Inglaterra esto es el 20% de las compras anuales respecto al 3,7 que tenemos aquí esto va a pegar un pepinazo que no nos lo imaginamos y la clave de esto es que ahora mismo cuando le preguntamos a la gente por qué está comprando ahí no añade gran cosa es bueno lo compro aquí porque no tengo tiempo pero más allá de eso no y probablemente productos de valor añadido como del super o globo o del iberry ese tipo de productos que aportan una serie de valores pues le pueden ayudar a que crezca este canal también hay una razón histórica probablemente los grandes retailers de alimentación de este país no han empujado este canal como si ha ocurrido en otros países y vemos todavía cuando investigamos las webs de los mismos vemos que todavía sí que están en estados prehistóricos vale pues este ha sido el estudio tenemos mucha más información detallada que podéis encontrar en nuestra web o que os podemos mandar si queréis algún extracto pero como veis las conclusiones son bastante obvias y bastante saludables para nuestro mercado así que muchas gracias por esta parte del estudio y lo que voy a pasar ahora es a invitar aquí a que se sienten por favor Darío, Jesús Luis y Alberto que son en el fondo son los protagonistas de este estudio porque ellos son los que están haciendo posible que estas tendencias se estén dando donde quieras ponte un ¿dónde está Jesús? poneros si queréis a ver por la cadena de valor si casi casi como Darío ahí Jesús aquí Luis ponte aquí y tú ahí y así tiene más que ver con el estudio tal cual lo hemos lo hemos hecho bueno pues la verdad es que es un lujo tener un panel un panel aquí como este estamos bien pues mira vamos a empezar por la parte por Darío Darío es socio del tenedor como sabéis el tenedor es una empresa que pertenece al grupo TripAdvisor y que está presente en diferentes países y antes que nada cuéntanos un poco que es el tenedor de tus palabras bueno pues el tenedor es hoy en día la guía referencia en cuanto a la gastronomía para buscar y observar un restaurante desde hace tres años como comentaba Nacho formamos parte de un grupo TripAdvisor y estamos ya en doce países además hemos ido un paso más allá intentando digitalizar el sector de la hostelería enseñándoles a trabajar con herramientas digitales para conseguir más clientes a nivel online pero también fidelizarlos y trabajar con su base de datos sois una especie de apóstol de la digitalización en los restaurantes tened en cuenta que antes de que entrara el tenedor la mayoría de los restaurantes no tenían apenas ni web ni tenían ningún dispositivo de reservas y además les importaba poco la opinión que los consumidores tuvieran de ellos y vosotros habéis hecho que todo eso sea relevante exacto ha sido diez años de intentar guiar ese libro de papel tradicional que tenía todo establecimiento por una herramienta que le permitiese abrirse a la calle más grande del mundo que hoy en día es internet y además utilizar esa información de sus clientes para dar un mejor servicio Jesús cuéntanos de Justit que también es una empresa que se las trae una empresa que está presente en países y continentes y que bueno que ha tenido un desarrollo muy importante bueno Justit somos la mayor plataforma marketplace de comida domicilio del mundo estamos en 13 países en todos ellos liderando la categoría y en muchos de ellos también arrancando el mismo proceso que hizo el tenedor en la otra parte cuando contábamos hace seis años y abríamos el negocio aquí en España que un restaurante cualquiera iba a recibir un pedido por internet en esos momentos cuando nadie tenía wifi ni nadie tenía internet en los restaurantes pues fue bastante complicado a día de hoy tenemos una presencia nacional y muchos de los datos coinciden con los que has presentado y otros son bastante diferentes lo que es muy divertido y será parte del estudio que vamos a hacer Justit y lo que ha hecho ha sido abrir una categoría diferente en la que estamos rentabilizando los activos infrautilizados del restaurante la capacidad sociosa ¿verdad? toda esa capacidad que no se está utilizando porque el consumidor que ha encontrado el restaurante a través de la calle más importante del mundo que es internet pero sin embargo no quiere ir pues Justit le lleva la comida del restaurante a su casa o a su empresa y además permite que activos como las mesas y los platos y tal se puedan seguir utilizando en otros clientes que físicamente sí que están ahí y eso es una de las claves ¿verdad? siempre nuestro discurso de venta siempre va tú puedes hacer dos platos más al día cinco platos más al día si la respuesta es que sí tienes sitio para Justit porque nosotros lo que hacemos es aprovecharse la capacidad sociosa que tiene todo el restaurante y para ellos les generamos un negocio adicional que es lo interesante y ventajoso fenomenal Vitalista Vitalista es una empresa de comida sana cuéntanos Luis un poco que es vitalista bueno en nuestro caso sí que tenemos una comida física entre otros modelos que tiene la comida y nosotros lo que intentamos es ayudar a los usuarios a llevar una dieta sana y equilibrada con dos cosas con comida pero también con la presencia física y nutricionista nosotros nos ponemos estamos más orientados a las empresas inicialmente ahora vamos a desarrollar el modelo de particulares y lo que buscamos es que el usuario consiga sus objetivos de salud con la comida y con las recomendaciones y consejos de un nutricionista que llevamos a las empresas y le pasa a consulta entonces si tenemos unos menús llevamos 8 horas porque el primer principio que hay que seguir es hacer 5 comidas al día y es el que no cumplimos entonces llevamos a las empresas o a los usuarios las 3 comidas del horario laboral por eso se llama Vitalista 8 horas la fruta media mañana la comida y la merienda y luego el nutricionista en sus revisiones periódicas lo que hace es recomendar en desayunos y en cenas que es donde cometemos los pecados los problemas de la nutrición están básicamente en desayunos porque se desayuna poco y se cena demasiado y mal y es la unión de las dos cosas lo que hace que le demos una propuesta al consumidor y así ayudarle a lograr sus objetivos es una comida más fiel y recurrente porque lo que intentamos no es que nos pidan una sola vez algo puntual sino que el usuario se comprometa a una compra recurrente a lo largo del tiempo luego tenemos un producto 24 horas porque hay gente que nos decía que no podía o no sabía o no controlaba los desayunos y las cenas ese que tenía un objetivo concretamente perder peso entonces en esos casos llevamos un producto 24 horas donde le llevamos desde el desayuno a la cena todas las comidas del día en el caso de las mujeres 1350 calorías por bolsa en el caso de los hombres 700 y luego vamos haciendo con el nutricionista pequeños ajustes de acuerdo con el perfil de cada uno y ahora estamos en un modelo total de transformación estamos solo en Madrid y ha entrado un nuevo inversor industrial muy grande que nos ha pedido escalar nuestro negocio no solo fuera de Madrid sino lanzarlo con mucha fuerza donde vemos que tenemos la gran oportunidad que son los particulares y ahí os daremos la gran transformación que estamos ahora mismo como sabe Nacho en ese proceso y aquí estamos trabajando no solo para dar alimentación sino para cambiar actitudes y el modelo de ellos además también lucha contra la pereza que tiene la gente de cocinar las cosas ya se lo dan cocinado todo natural y Alberto Alberto el fundador del Super Alberto trabaja en las eficiencias del sistema cuéntanos Alberto ¿qué es del Super? Sí, pues el Super es una compañía o una web donde puedes entrar en delsuper.es y puedes comprar en cualquier supermercado Mercadona, Día, Cortina, Les Lidl y en una hora en el informe veíamos que estas entregas la media del mercado en 1,7 días ha sido la compra del supermercado pero la verdad es que tenemos hambre hoy y queremos comer hoy no, no queremos comer el pasado no, no, no somos poco planificados muchas veces pero lo que tratamos es de buscar esa eficiencia en hacerlo cuando a nosotros nos llega una orden va una persona hace la compra por ti y te la lleva a tu casa y esa persona está por Whatsapp si así lo desea está por Whatsapp hablando contigo y diciéndote el atún que me has pedido no está muy bueno hoy te recomiendo que compres salmón o te recomiendo que compres otro pescado porque aquí en el corte inglés el atún no está bueno hoy o muchos de los problemas que tienen los supermercados hoy en día que son los cambios porque el fulfillment lo hacen dentro del mismo supermercado oye, no me queda con acero el problema es que tiene que suceder en el supermercado no cuando te llega la Coca-Cola a la casa que te pusieron un Coca-Cola light pero bueno en ese momento donde se puede hacer el cambio bueno, en ese momento es donde nosotros participamos y este año compramos una compañía que se llama Balfresco que es el modelo de los Edufresh en Estados Unidos y el concepto lo que hemos hecho es un nutricionista no era anticínico para que te ayude esa receta nosotros lo que hacemos es te damos las recetas y te permitimos de que tú puedas no solo hacer el menú te hacemos el menú y te llevamos los ingredientes a casa y al otro los cocinamos si quieres cocinado ya es vitalista muy bien fijaros una cosa muy curiosa ninguno de estos negocios existía hace 10 años es algo y sin embargo lo que estamos viendo de las tendencias es que están enclavados en esos tres sectores que están creciendo cada vez están generando más usuarios y más uso dentro de esos usuarios y además lealtades muy importantes ¿cómo es el sector? Darío cuéntanos un poco todo el sector de la venta siguiendo un poco el estudio en pleno crecimiento y creemos que estamos todavía empezando empezando a estar dentro del sector online hay una cosa que me ha llamado la atención de desde dónde se hacen las reservas y nosotros según el estudio que hemos sacado ya más del 60% de nuestras reservas se hacen a través de aplicaciones móviles por esa inmediatez bueno salía 70% luego el gasto era menos pero el número era... y eso es por esa inmediatez de que si estoy con mis amigos y quiero buscar un lugar donde ir a comer o ir a cenar pues que rápidamente me lo puedan ofrecer y no tenga que estar expensas de lo que yo siempre digo que es nuestro mayor competidor que es el teléfono que también sería en ese estudio de llamar al restaurante y esperar que te cojan el teléfono y poder cerrar el teléfono perfecto sin embargo ese comportamiento en Just Tip bueno la verdad es que no era Just Tip lo que hemos medido hemos medido el sector y hay de todo pero había más llamada telefónica muchísimo de hecho es uno de los datos que me llaman la atención y luego estoy interesado de hablar con Miguel para ver la muestra nuestros datos es que el mercado de la comida a domicilio hoy menos del 12% de los pedidos se hacen online es decir mi competencia no es una marca mi competencia es el que coge el teléfono para llamar a su italiano al chino al japonés esa es la guerra y eso define muy bien mi categoría es una categoría que está empezando está arrancando estamos desarrollándola nosotros entonces estamos en ese ejercicio pedagógico de igual que no coges el teléfono para comprar un billete de avión no se te ocurra coger el teléfono para una reserva o para llamar para pedir comida a domicilio el mundo está en internet una pregunta para vosotros dos que tenéis un entorno internacional ¿estos hábitos son iguales en todos los países en los que operáis? en este caso no en este caso por ejemplo por daros un dato en Dinamarca casi el 70% de los pedidos ya son online directamente online arrancamos en Dinamarca hace 15 años eso puede explicar ese desarrollo de categoría y en Inglaterra está ya cercano al 50% Italia y Francia se acercan al 20% en nuestro caso sí porque nuestra ampliación internacional ha venido después pero va mucho más rápido de lo que hemos sido nosotros en estos 10 años sí en terminar cuéntanos ¿cómo va el sector? pues tu sector es amplio en el sentido de que cuando tocamos health me vas a decir que va muy bien pero el tema de comida a domicilio healthy ¿cómo va? bueno sobre todo está claro que la salud es una tendencia y que la gente anda muy perdida aunque tiene ahora muchas más posibilidades de documentarse y de ver lo que y tomar sus propias decisiones pero siempre el tener alguien el tener alguien de referencia que te pueda ayudar y que te pueda aconsejar porque surgen muchas dudas en el proceso de una alimentación saludable pues vemos que es el apoyo que la gente necesita a nosotros es una herramienta que desde luego nos ayuda muchísimo a entrar a las empresas es un discurso que siempre nos dicen que sí por eso estamos en Telefónica estamos en Vodafone estamos en Orecha estamos en todas las empresas grandes y ahora queremos trasladar ese mismo discurso a los particulares desde el punto de vista de herramienta estamos en un proceso de cambio se traeis ahora en vitalista.com veréis una web que es muy antigua pero que vamos a transformar en los próximos dos o tres meses desde luego lo que se está haciendo en Estados Unidos en ese sentido espectacular cómo se presenta el producto el tema de fotografías nosotros no teníamos fotografía y ahora tenemos dos fotógrafos haciendo una media de 100 fotos diarias de producto todo eso es lo que vamos a sacar en los próximos meses y luego tener la posibilidad a través del móvil de contactar con tu nutricionista y que sea el nutricionista de acuerdo con el perfil que previamente has cargado tú en el sistema te dé una respuesta y te diga mira esto es lo que yo te aconsejo para esta semana y tú puedes quitar y poner lo cierras y nosotros te lo llevamos entonces la gente responde de una forma fantástica a tener ese apoyo y creemos que es una tendencia que va a desarrollarse con muchísima fuerza y tú Alberto a mí me fascina este mercado porque es uno de los más grandes estamos hablando que en España según Magrama estamos hablando de 66.000 millones de euros lo que consumimos los españoles en supermercados mercados o hipermercados y de esos 66.000 millones de euros la compra online de alimentación es muy pequeña es el 1% 1,8 salía la proyección para el año 2000 y pico sí, estamos en nada sí, estamos en nada es muy esto eso es una oportunidad el mercado más desarrollado en Londres o París creo que ya son el 6% o el 7% y eso lo que significa es que hay una oportunidad una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de que puedas crecer quizás no mañana no vas a crecer al 6% pero bueno que es una oportunidad de crecimiento y luego vemos que hoy en día el mayor problema de esto la compra de supermercados es aburridísima es muy aburrida o sea es algo que tenemos que hacer porque sí porque tenemos que alimentarnos pero no es lo mismo que comprarnos una camiseta en Zara o comprarnos un gadget en, yo que sé en Media Market o sea al final la compra de alimentación es una compra que tenemos que hacer yo creo que el crecimiento con toda la oportunidad es impresionante y luego por el value proposition el decir oye yo te puedo entregar en un mismo día yo te puedo dar de muchos supermercados dentro del estudio se hablaba o bueno lo dice el canta ¿no? compramos en 7 supermercados distintos los españoles al año al comprar en 7 supermercados no significa compramos por distintas razones por proximidad por precio por tal dependiendo del momento del mes dependiendo de las necesidades que tengamos lo mismo online ese hábito se va a pasar al online entonces si podemos hacer de que yo cambie de un supermercado a otro que hoy en día en online no pasa porque una vez ya nos enganchamos a una user interface a una interfaz de usuario ya nos da miedo pasar la lealtad es bestial pero la lealtad ya casi que es un secuestro porque se han secuestrado a la interfaz de usuario de ese usuario en cambio cosas como portales como del supermercados lo que te permite es que tú puedas comprar hoy en Mercadona y al día siguiente puedes comprar en el corte inglés utilizando el mismo ticket anterior aunque aquí salía un 10% por ejemplo en nuestro caso vemos que hay mucha gente que utiliza el ticket como parte inicial o el hecho de tener el ticket que inicia la compra ya tiene mi compra guardada pues ya me puedo comprar yo creo que el mercado está creciendo y bueno vemos que los supermercados hoy en día tienen AS400 tienen tecnología de los años 90 poniendo la oportunidad es muy grande no solo por la poca tecnología que tienen y la solución que se puede dar sino porque viene un gran disruptor que se llama Amazon que la gente muchas veces no ve la oportunidad pero si las amenaza yo creo que Amazon muchos de los supermercados estarán viendo los colmillos al lobo vamos a hablar de las barreras cuáles son las barreras que hay en cada una de vuestras categorías por las cuales esto no crece más porque tal cual lo contáis parece absurdo no reservar restaurantes en el tenedor no pedir comida a domicilio a través de Just Eat o que te traigan comida sana a través de Italista o no hacer la compra a través del super o sea objetivamente joder es cojonudo están añadiendo valor al consumidor ¿cuáles son las barreras para que esto no sea universal? yo creo que la barrera más grande a la que nos enfrentamos nosotros es la digitalización de el propio restaurante esa es la barrera más grande porque hoy en día está acostumbrado a trabajar de una manera muy tradicional y no adapta a sus procesos nosotros les acompañamos en ese paso vamos con ellos les enseñamos cómo gestionar no sólo las reservas que llegan online sino todas sus reservas y cómo utilizar eso para dar una ocupación y que las reservas sean en tiempo real que un usuario no va a esperar a que le respondas un usuario en el momento de reservar sabe que tiene su reserva en nuestro caso yo creo que es el trabajar la categoría y la pedagogía sobre la categoría al final tenemos la suerte de estar en un negocio en donde como mínimo comemos dos veces al día si lo multiplicamos por el número de millones de españoles por el número de días sale un mercado realmente gigante y es en ese trabajo de convencer al usuario convencer al cliente final de que hay otras opciones que no solamente tienes puedes ir al restaurante puedes llamar por teléfono pero la opción de comprar por internet es muy sencilla es muy práctica yo creo que ese es el primero el desarrollo de la categoría y el segundo es el dar cada vez una mejor experiencia tanto al usuario como al restaurante enseñar yo estoy contigo tenemos que digitalizar muchísimo y educar al restaurante en este proceso para darle valor y hacerle más rentable y de cara al usuario sobre todo es en darle más información y ser vuestros parentes ¿Puedo decir Luis? Yo creo que básicamente lo último que has dicho la experiencia de usuario yo creo que en un modelo como el nuestro nuestro reto somos nosotros mismos el ser capaces de dar una fantástica experiencia de usuario que la gente vea las ventajas de un servicio como el nuestro darle una buena respuesta de producto y que al final su experiencia sea tan buena que no solo lo repita porque al final la necesidad está ahí y la va a seguir teniendo comer de una forma saludable es algo mantenido en el tiempo y necesidades puntuales de salud como por ejemplo la pérdida de peso se repiten periódicamente y lo que tenemos que hacer es darle la mejor experiencia desarrollar la categoría para que para la que lo sigan y ahí es el reto nuestro 100% ¿Tu Barrera? Pues yo creo que claramente el conocimiento de que la gente entienda o conozca que existen servicios como del súper y es la principal barrera o sea no todo el mundo o sea no tenemos la capacidad que puede tener un mercador a un día para anunciar que existimos aunque por supuesto tiene todo el sentido del mundo no es para todo el mundo yo no veo que en el año 2080 el 100% va a pedir la comida al domicilio o sea la gente que va a ir a tocar la lechuga o que esta gente tal y bueno yo creo que irá creciendo y que para un gran sector que valora su tiempo y que dice oye ¿para qué me voy a ir dos horas a un supermercado o el barco o la quita pues prefiero hacerlo yo creo que la barrera es ese conocimiento y que cada vez vayamos internalizando como hemos internalizado los hábitos de reservar online o de pedir comida al domicilio y otra vez online pues lo mismo no es tan fácil no, no, lo sé lo que pasa es que una vez tú lo haces lo que me cuesta el estudio es que la gente que se mete no deja de hacerlo lo cual es cojonudo para vuestras categorías y ¿cuál es el futuro? si estuviéramos hablando si estuvierais en el negocio de los coches y preguntar ¿cuál es el futuro? todos me dirían el coche autoconducido el coche eléctrico el car sharing el alquiler del coche por tramos horarios y una serie de cosas ¿cuál es el futuro de cada uno de vuestros verticales? yo creo que el nuestro es poder ofrecerle 100% al usuario de ese restaurante que está buscando sin que tenga que él filtrar o sin que tenga que él decidir por ciertos parámetros saber cuál es el restaurante perfecto antes de que lo pida o sea participarte a sus a sus necesidades decirle hoy según tu histórico de la reserva según los restaurantes que te gustan he visto que es tu aniversario además pues vamos a ofrecerte este es tu restaurante Jesús interpersonalización muy buena es apasionante yo creo que en nuestro caso está que el usuario encuentre quizás muy relacionado permanentemente el restaurante que le apetece en el momento que le apetece yo creo que en nuestro caso siempre lo decimos la oferta trae la demanda en nuestro caso y para nuestro caso es entender exactamente en qué código postal tenemos que incorporar qué tipo de restaurantes que es lo que va a hacer que el usuario porque como tú dices una vez que entra la primera vez su nivel de frecuencia es muy alto entonces un día le va a apetecer un restaurante otro día otro día y es en la variedad donde nosotros vamos a trabajar más en la oferta exacto y vosotros en nuestro caso aparte de lo que hemos comentado antes de la experiencia hacer una experiencia fantástica el futuro está en darle valor no solo a la comida sino valor al nutricionista la referencia que puede representar el nutricionista en sí el que sea un nutricionista conocido o el que tenga ese nutricionista una serie de valores que la gente le siga y que él recomiende y que la gente quiera estar con él como ocurre con cualquier servicio médico o de salud pues yo quiero ese nutricionista y él quiero que me haga me dé todo el valor y en eso estamos ahora mismo Alberto para decir que el futuro es muy amplio pero puede ser el próximo minuto o percibirse los próximos 40 años pero según volver al futuro la película decía que íbamos a apretar un botón y que se iba a hacer las bits automáticamente y que vamos a hacer un printer y eso era el año 2018 o año 2017 o sea que ya estaríamos en el futuro para Hollywood de hace 20 o 30 años pero yo creo que yo lo hago de dos puntos de vista por un lado el conocimiento que tenemos de toda la cesta de compra hoy en día nosotros podemos predecir y podemos saber qué te falta dentro de esta cesta de compra y qué es lo que tú estás haciendo podemos predecir esa parte hoy en día dentro del súper por ejemplo tenemos lo que se llama tu supermercado y solo ves los productos que tú has comprado anteriormente la gente no repite la compra siempre idénticamente pero sí repite los productos si tú compras queso crema piladentica de Krab Light siempre vas a comprar queso crema piladentica de Krab lo que pasa es que no en todas las compras vas a comprar ese queso crema entonces ahí te hace muchísimo más fácil el poder elegir entre 30 mil productos qué es lo que quieres comprar yo creo que esa parte y el poder decirte oye te ha faltado el queso crema no llevas tres meses sin pedir queso crema o llevas tal eso yo creo que va dentro de la parte del usuario pero luego creo que todas las deficiencias y nuestro mayor enfoque va en la parte operativa cómo va a ser mucho más eficiente esta parte logística para poder entregarte en una hora y que sea económicamente factible poder entregarte en una hora llevarte la compra de supermercados que son en vuestro caso ponéis 82 euros en otro caso 90 90 euros que son 4 o 5 bolsas 30 líneas de supermercado es algo un poco complejo no solo porque tiene que ir una persona a hacer el picking en el supermercado sacar todos los productos sino llevártelo y todo eso en una hora o el mismo día y es algo complejo entre todas nuestras eficiencias o todo nuestro futuro lo vemos ahí yo no sé si llegarán los drones o lo que va a decir ahora esto robots y drones lo solucionas bueno que te lo diga Uber también el coche o Uber ya no hace coche sin conductor Google y que te lo diga Google imagínate que haga el picker sea un robot y que luego el coche sin conductor te lo lleve por eso te digo que el futuro es muy alto el futuro se reparte de manera desigual alguna pregunta preguntas de dudas que podáis tener que queráis hacerles algunos de ellos ¿Alguien? Vamos a poner un un toma ahora bueno solamente aclararé el origen de un dato porque me ha sorprendido un poquito lo que comentaba de 1,7 días para la entrega de un pedido de alimentación no sé si es que también se incluyen portales que no son supermercados no sé eso no es de nuestros estudios eso es un dato ¿sí? ¿el estudio? sí vamos a ver el estudio no coge todo no coge un supermercado concreto coge todo efectivamente ahí puede haber puede haber de todo hay página 33 pues eso pero yo no lo he sacado se lo ha estudiado yo no lo he sacado pero no quería esa pregunta el caso de el caso de tienen estructuras logísticas muy muy que lo que hacen es que cuando terminan las dos personas la capacidad de pedido que tienen ya no te llegan hasta el día siguiente te dan slots te dan slots además te dicen te voy a entregar a tu casa mañana entre las 6 y las 8 no he probado todas las plataformas pero las que he probado de supermercado sí que es verdad que a lo mejor no como Amazon o alguna vez que te lo llevan en dos horas pero sí que era el mismo día en un tram horario también te digo una cosa que tú estás probando cosas aquí en Madrid o en Barcelona que la cadena logística es más corta pero si estuvieras en Tomelloso a lo mejor no te funcionaría no sería tan eficiente entonces a veces tendemos a pensar que nuestra realidad es la realidad total y el estudio es de ámbito nacional ¿más preguntas? A ver, te tirame el... ¿por ahí? Hola es una pregunta para David ¿qué estáis haciendo desde el tenedor para evitar el fenómeno de los no-show? ¿el fenómeno de los no-show? creo que es para mí pues estamos estamos haciendo varias cosas primero una educación por parte una educación al usuario nosotros ya llevamos tiempo diciéndole al usuario que sea puntual a la hora de su reserva que tiene 15 minutos para llegar y si no avisar al restaurante de que llega tarde para que no retrase ese servicio también hicimos una campaña que fue muy viral en redes y además un vídeo en Youtube que era o voy o cancelo y la campaña mostraba a un chico que estaba en un restaurante diciendo bueno es la mujer de mi vida le voy a contar todo estaba tranquilo sentado y cuando se giraba la cámara estaba solo estaba hablando solo esa chica que había quedado con él que había hecho un no-show y queremos también pues educar en esa parte al usuario y por parte de los restaurantes estamos poniendo en marcha una iniciativa que llevamos un año trabajando con ella y es un sistema de tarjeta de crédito no intrusiva que lo que va a permitir al restaurante es en el caso de que un cliente haga un no-show o no cumpla con su política de cancelación poder facturar cierta cantidad solo en ese caso buscando también que sea algo disuasorio para el cliente para que esté pendiente de su reserva y obviamente tenga un recordatorio y pueda hacerlo eso es civismo es de todo el sentido es de todo el sentido Nacho hola sería una pregunta para los cuatro en general y es si no existe la tentación de pasar por ejemplo que mañana el tenedor llevase pedidos a domicilio o que Justy hiciera reservas no sé si existe la tentación dentro de cada una de las empresas o quizá ya están demasiado repartidos en este sentido los actores principales que hay en cada segmento y sería algo imposible de que se diera o sea nos ha estropeado un poco la sorpresa nos acabas de reventar pero si él ya ha metido nutricionista esto es un horror esto es un horror bueno no lo sé yo creo que hay es un mercado gigantesco y hay opciones para todo y siempre se habla ¿qué vas a hacer en tu estrategia de verticalización? ¿vas hacia abajo hacia arriba? ¿integras más? nuestro foco de momento está en la comida a domicilio preparada por restaurantes en un mercado tan gigantesco tan importante simplemente tenemos que concentrarnos en él pero hay muchas opciones y muchas oportunidades y de momento lo vemos así nosotros estamos muy focalizados muchas veces posicionarse en varias cosas te desposiciona como oferta y hacen que tu marca pierda mucho el valor entonces si haces algo y lo haces muy bien crece en eso que haces porque si abarcas otras cosas la gente ya no sabe pero yo estos eran los que hacían esto y probablemente yo creo que esas son las barreras defensivas ¿verdad? de ser súper especialistas en algo yo voy a dar el lado contrario hay un autor que se llama Peter Tyler y un libro que se llama Silver to One y al final él lo que dice es que en todo mercado en el que estés trata de monopolizar y habla en un capítulo completo de monopolio y yo creo que tiene sentido tiene sentido estratégico dentro de oye si ya tienes un consumidor que ese mismo consumidor va a comer va a ir a reservar un restaurante a comer en domicilio porque no te hace el mayor monopolio de comida o sea tiene todo el sentido el problema yo creo es un problema de recursos que es un poco lo que estábamos hablando y el enfoque entonces es el enfoque y el recurso estratégicamente yo creo que tendría todo el sentido del mundo y hay unos señores que llaman Amazon que lo están haciendo lo están haciendo en todos los verticales y horizontales que existen en este sector y es un problema de recursos yo creo no es un problema estratégico sino un recurso pero tiene todo el sentido a ver lo que dice esta es una empresa que se llama TripAdvisor que empezó en un vertical y ahora está en otro si yo voy a utilizar una frase sobre la especialización que se usa en la economía que es el chef a la cocina y el metro a la sala yo creo que si eres bueno haciendo una cosa céntrate focaliza y por qué no a lo mejor a futuro poder colaborar con aquellos que lo hacen bien en su sector hola buenas yo era incidiendo en la primera pregunta que ha hecho la compañera era aportar un pequeño dato que no sé si está recogido en el informe por ejemplo nosotros somos un fabricante de comida nuestra web es comiendoagusto.com hago mi momento de publicidad entonces por ejemplo nosotros cuando nos hacen un pedido tenemos que fabricar entonces dependiendo de la hora que hagas el pedido a mí no es igual que me lo hagas a las 10 de la mañana que me lo hagas a las 10 de la noche que no hay nadie entonces te lo puedo servir al día siguiente o no te lo puedo servir al día siguiente no es igual como decías que me lo pidas y vivas en la castellana a que me lo pidas y vivas en un pueblecito de Málaga o no sé de donde sea por temas sobre todo logísticos que no se ve vosotros a lo mejor en Madrid en la ciudad como os desenvolvéis pero por ejemplo para nosotros envíos fuera de Madrid siempre es el mayor problema que tenemos y ahora solo es apunte Luis puedes cantar como lo hacéis bueno es que nosotros evidentemente nos centramos en Madrid porque la vida del producto y tu propuesta de valor cuál es si le das algún tipo de conservante al alimento entonces te permite el sacarlo fuera de Madrid nosotros estamos posicionados 100% en comida fresca hecha en el momento y para servir por la noche entonces eso nos impide sacar fuera cualquier cosa entonces con el nuevo modelo que hemos dicho el nuevo inversor que tiene cocinas por toda España pues podremos acercarnos más a distintas zonas de España pero la decisión sobre el tipo de producto es clave y si te posicionas en comidas que tienen hay modelos de 5 o 6 días hay modelos de un mes el nuestro es comida fresca como si te lo hicieras tú y te la entregamos dura uno o dos días como si te hicieras tú la comida en tu casa entonces eso es un tema de posicionamiento de lo que quieres ser ¿Más? a ver pasarle esto a Nanet que creo que no lo va a decir ¡Bravo! ni el más mínimo esfuerzo ni el más mínimo esfuerzo en cogerlo eso se me ocurre la salsa o la mochila como el chico eso se me hará leche ¿Eso está? de atizarme ya me he dado cuenta le das en la cabeza yo tenía un comentario que Nacho ya me conoce en ese sentido y una pregunta el comentario sin que suene ni bueno que suene como tenga que sonar el tenedor no es accesible y la y eso sí que lo agradecería porque sí que reservo bastante online y al final acabo llamando por teléfono porque me resulta tan complicado seguir los pasos que digo bueno y la pregunta es en cuanto a al estudio que habéis hecho de los 609 entrevistas ¿Cuántos eran ciegos? No, no, no no, no no he ido por ahí la pregunta es ¿realmente sabemos cuál es el nivel socioeconómico de los entrevistados? Sí sí te contesto sí es representativo de la sociedad lo hemos estratificado por capas sociales y es una muestra representativa. Es decir, que el conjunto de las respuestas representa la sociedad. O sea, que lo que ves es nuestro país. Y respecto a Enamed, no lo estáis viendo aquí, pero Enamed es invidente, es ciego como a él le gusta decir, que a lo de invidente no le gusta nada. Y ha sacado un punto muy bueno, que es el tema de la accesibilidad. Y la accesibilidad en todos los sentidos, no solo a través de la página web, sino a través de otra serie de cosas. Cuéntanos un poco por alusiones, pero creo que el tema es suficientemente rico como para que otras personas también lo toquéis. Tiene toda la razón y además es algo en lo que estamos trabajando desde hace tiempo. No solo por el tema de la accesibilidad, sino por facilitar mucho más que el usuario pueda realizarlo cuando tiene algún tipo de individualidad o simplemente ayudarle a ello. Entonces, estamos poniendo ciertas cosas. No es fácil, no es fácil hacer todos los desarrollos y trabajar y buscar la opción más correcta, pero sí es cierto que estamos trabajando en ello. Y sin embargo, probablemente los otros tres servicios funcionan, van muy a favor de obra, ¿no? De la gente con minas valias. Sí, y de hecho nosotros, por ejemplo, es cierto que no la tenemos accesible, por ejemplo, a ciegos, como tú dices. Pero sin embargo, sí que tenemos un feedback sobre todo cualitativo de usuarios que tienen ciertas minusvalías y que el servicio de comida a domicilio les viene de maravilla en muchas ocasiones. Luis. Yo confieso que nosotros no hemos hecho nada en ese sentido y me parece un punto fantástico. Con lo cual, muchas gracias. Yo, nosotros, y te digo, tenemos un cliente que fue el primer cliente que subimos, un cliente ciego que nos empezó a llamar por teléfono, que nos decía, a ver, esto debe hacer mi compra. Y estamos trabajando hoy en día con Funteso, con Funteso en Tecnología y Sociedad, para que nos ayude a la parte de accesibilidad de la web. Pero era algo que no teníamos planteado ni lo habíamos visto y que fue la misma necesidad de mercado de una persona que era ciega que nos llamó y nos hacía, nos hace la compra hoy en día por teléfono, y que dijimos, oye, quizás hay una cierta cantidad de personas que es específica para este servicio, porque quizás para el ciego es el doble del trabajo el ir al supermercado. Y hablando con personas ciegas, me decían que ellos sufrían, lo que más sufrían es cuando cambiaban los productos del supermercado, porque ya tienen ubicado perfectamente donde están cada producto, donde... Buen punto. Esta pregunta es para Luis. Habéis dicho que el ticket medio de comida a domicilio, o sea, de pedir un restaurante, lo poco que sé es, la comida de Jersey tiende a ser más cara y la gente... ¿Qué te digo mal? ¿Que si la comida de Jersey es más cara que la comida de... Bueno, el punto es, la comida de Jersey es más cara, por cuestión, por si es ecológica y todo este mundo es más caro, pero el ticket medio de los restaurantes que mandan comida a casa es más bajo. Entonces, ahí yo me imagino que vosotros vais a tener un problema de precio medio, comida y demás, que psicológicamente es una barrera. Bueno, no necesariamente. La comida sana, si tienes en cuenta el peso que tienen que tener las frutas y las verduras, hay muchos platos que te salen mucho más baratos que si es una comida con proteína y con otro tipo de alimentos que son más caros. Nosotros, evidentemente, en el día a día competimos contra el menú del día que hay en las oficinas, porque estamos orientados ahora mismo a oficinas y tenemos un precio de 10,75, pero por 10,75 te están dando la fruta a media mañana, la comida, la merienda, dos botellas de agua y el servicio nutricionista. Pero es verdad que la disponibilidad de dinero para todos los días, porque nosotros estamos en las oficinas y pretendemos darle a comer todos los días, se puede hacer mucho más cara. Pero no es por el tipo de comida. Yo creo que el tipo de comida, es verdad que no estamos en el modelo ecológico todavía, por lo que hemos investigado y por lo que nos dice la gente, todavía no está dispuesto a pagar el diferencial, pero por el peso que tienen las verduras, por ejemplo, que proporcionalmente en la receta es lo más barato, no creo que en ese sentido tengamos una comida más cara. Fíjate que nosotros tenemos un 20% de usuarios que nos hacen el servicio 24 horas, en ese sentido somos el sueño de cualquier restaurador. La gente nos consume todos los días de la semana, excepto el domingo, son 6 días, se contrata de lunes a sábado, todos los días del mes. La media de 24 horas son 6 semanas, porque hay un objetivo de pérdida de peso. Entonces el ticket que nosotros hacemos del servicio nuestro supera los 400 euros al mes, que es mucho más alto de lo que estamos hablando, pero porque es que le damos la solución de todas las comidas. Uno tiene que pensarte en el servicio del nutricionista, revisiones con el nutricionista mediante atropometría, con una medición directa y presencial de la grasa en 7 zonas del cuerpo, tienes todo el seguimiento de los datos en la web y cómo vas evolucionando y lo puedes compartir con tus amigos o revisarlo con el nutricionista. Ahí damos valor, pero damos valor en el servicio y en la cantidad de comidas que le damos. Pero el coste unitario de cada comida, si lo divides por platos, sale, yo creo que sale bajo. Una pregunta va para Alberto y una consulta rápida. ¿Habéis conseguido unificar ya en una misma entrega los productos que pide el mismo cliente en un mismo pedido en distintos supers? Y segundo, ¿qué es lo que más valoran y menos vuestros clientes de vuestro servicio? Bueno, pues, muy buena pregunta porque es lo próximo en lo que estamos trabajando. O sea, nuevamente, dentro de nuestros mayores retos está la eficiencia y la eficiencia para buscar la rentabilidad. Hoy en día nosotros somos breaking en operativo, es decir, cada orden ganamos dinero o nos permite ganar dinero. El hacer multisuper hoy en día no lo hemos podido hacer de manera rentable y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, creando centros logísticos virtuales, que son los mismos supermercados. Nuevamente, nosotros nos abastecemos, no tenemos inventario. Igual que Uber no tiene coches, igual que Airbnb no tiene habitaciones de hotel, nosotros no tenemos productos, nos basamos en el supermercado y de ahí hacemos nuestro picking, donde estamos haciéndolo hoy en día. Y contesta la segunda pregunta que dices, lo que más valoran nuestros clientes es el poder hacer compras combinadas dentro de los supermercados y lo que más valoran también es el hecho de que una persona les hable por WhatsApp, que no es una llamada telefónica cuando estoy en medio de una reunión o en WhatsApp, o es estar aquí respondiendo al WhatsApp y estar haciendo la compra. Tiempo. Nosotros vendemos, o sea, los dos los que estamos vendiendo, el ahorro de tiempo, eso es lo que estamos haciendo. Una pregunta que te la ha hecho Eduardo, que tiene un negocio de venta de aguacates y mangos online. O sea, si queréis aguacates y mangos online, frutatropical.com. Por aquí, últimas preguntas. Gracias a los cuatro. Es una pregunta, me voy a la parte operativa, concretamente a la logística que ha salido en un par de puntitos. Entonces la enfoco a Jesús, a Luis y a Alberto. Esta parte logística de las entregas a domicilio, entiendo desde el desconocimiento que tiene que ser una partida de gasto importante y de quebradero de cabeza, no solo económica, sino de tiempo mental. En vuestros tres negocios, eso lo tenéis resuelto, entiendo que sí, pero está resuelto como os gustaría, veis evolución, es estratégico para vosotros. ¿Y dónde está en vuestros negocios la clave a futuro en ese área concreto de coste? Fácil, ¿no? Para acabar, una sencilla. Me ha hecho mucha gracia el tiempo que le dedicamos. Yo no sé vosotros, la parte logística es la que me quita más tiempo, sin duda, en el día a día. En nuestro caso, solamente un porcentaje muy pequeño de pedidos, nosotros nos encargamos de esa logística. Lo tenemos reservado a cierto tipo de clientes o de cadenas específicas, ¿de acuerdo? En lo demás son los propios restaurantes los que hacen la logística. Pero ese porcentaje tan pequeño de pedidos es el que se lleva la mitad de mi tiempo. Y yo creo que es un modelo... ¿Cuánto estás dispuesto tú a pagar porque te lleve comida a casa? ¿En tu restaurante favorito? A priori nada. Nada. ¿Y cuánto crees que puede costar un pedido...? Y esa es la clave del negocio, ¿verdad? Es, no queréis pagar nada, pero queréis tener la comida en 25 minutos en vuestra casa. Pues a partir de ahí, ahora entendéis por qué dedico tanto tiempo a la logística. Bueno, nosotros todo depende de la tecnología, depende de la optimización de procesos y de la concentración de demanda en muy poco espacio de tiempo, en muy poco espacio físico. Tened en cuenta que el problema que tiene mi negocio es que queréis comer normalmente en un entorno de 45 minutos. Nosotros, cuando gestionamos el delivery, lo hacemos ya en el entorno de los 37-38 minutos, que está bien, pero queremos bajarlo aún más. Y ese será el desafío que tenemos en las próximas semanas. En mi caso no son meses, son semanas. ¿Alguien tiene algo...? Sí, o sea, yo creo que mi mayor... O sea, muchas veces cuando tratamos de ser productivos, somos improductivos tratando de ser productivos. Entonces, tardamos mucho tiempo en tratar de ser productivos. Pero en nuestro caso, nuestro caso es tratar de agregar valor a la oferta para que, un poco lo que decía anteriormente, para que el precio que tú estés pagando sea un precio, una compra inteligente. Nuevamente, la gente en mi sector, en la parte del supermercado, si todo el mundo comprara por precio, al campo sería el que tuviera más market share. No Mercadona, no el Corticlet, no Día. Hoy en día Mercadona tiene más market share, factura 20.000 millones de esos 66.000, y el siguiente en ese eslabón es 6.000 millones. Bueno, Día factura 9.000, pero en España factura 6.000 millones. Es decir, de 20.000 a 6.000. Si todos comprábamos por precio, nos iríamos al campo, que es lo más barato. Al campo es lo más barato que vais a encontrar. Y no lo digo yo, lo dicen todos los estudios de precio. No compramos por precio, compramos por una agregación de muchos factores. En ese momento, la mayor barrera que tienes en cualquier e-commerce, y te lo dirá el de los aguacates y tal, es la entrega. Es cuánto voy a pagar en la entrega y cuándo me van a entregar. Esa es mi mayor barrera cuando entro. Esa es la barrera psicológica que nosotros tenemos que resolver. Por eso nosotros dijimos que te entregamos en una hora. Pensábamos que el 100% de las personas te iban a pedir que te entreguen en una hora. Mentira. La gente lo que quiere es que te lo entregue en el mismo día o lo antes posible, o cuando yo voy a estar en casa, no en una hora. Eso es lo que la gente busca. Y busca pagar lo menos posible. Si puedo pagar cero por el envío, pago cero por el envío. Yo lo que quiero hacer es la compra inteligente y luego contarle a mi mujer, decirle que he comprado hoy y me ha salido cero euros el envío. ¿La envión del súper? Primero envío gratis. Pero, pues, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Álvaro. Yo quería preguntar sobre todo al tenedor un poco la diferencia que hay de percepción tanto del restaurador como del cliente al reservar desde una web agregadora de restaurantes o hacerlo desde la propia web del restaurante. Y también preguntar a Just Eat que si hay muchos restaurantes que le piden que en vez de pedir a través de Just Eat lo hagan desde su propia web. Un poco entiendo que es marca agregadora frente a la marca propia de los restaurantes. Sobre todo saber también la percepción que tiene el cliente de hacerlo en un sitio o en otro. Vale, ahí te digo que no solo es esa marca agregadora de restaurantes. Nosotros le damos toda la tecnología. No solo para nuestro canal, como puede ser la reserva a través del tenedor o TipAdvisor, sino, además, para su propia web. También con su propia tecnología para que un cliente que va a su web directamente pueda hacer una reserva en tiempo real también sobre el restaurante. O sea, le estamos dando, abriendo todas esas puertas o todos esos canales y todos centralizándolos en un solo lugar. Sí, pero ahí, perdón. Ahí mi pregunta es, por ejemplo, un cliente que descubre un restaurante a través del tenedor, normalmente la segunda vez que reservan ese restaurante, ¿dónde lo hace? ¿A través del tenedor o a través de la web donde ya está integrado, por supuesto, la API del tenedor en la web del propio restaurante? Normalmente, si el cliente conoce ese restaurante a través del tenedor, sigue reservando a través del tenedor. Porque es fiel a nuestra marca y a descubrir, bueno, tenemos un alto porcentaje de usuarios que son judis, que quieren descubrir aquellas novedades que están ya dentro del tenedor para poder ir a probarlos. O sea, es la ventaja. También hay clientes que buscan directamente al restaurante y los alumnos a través de su web. Siempre a través de nuestro tenedor. La pregunta es... En nuestro caso, se da la misma situación, es decir, el usuario es fiel a la plataforma y entonces normalmente si empiezas pidiendo comida a través de ellas, lo normal es que luego lo sigas haciendo. Aunque sí que sabemos que casi uno de cada cuatro clientes el segundo pedido lo hace directamente al restaurante. Es decir, que inmediatamente luego el siguiente pedido le llama y ya luego ve que es un coñazo llamar y vuelve a Justy. Eso es lo interesante. Y lo que sí hacemos nosotros es que a los residentes que tienen su propia web, si le enlazamos el pedido tenemos acuerdos comerciales diferentes para que ese cliente de alguna manera es suyo. Nosotros ahí simplemente hacemos una gestión más general. Yo quería comentar, también cogiendo datos del estudio, que uno de los valores fundamentales a la hora de elegir un restaurante son las opiniones de otros usuarios. Sabemos que es fundamental. Entonces, tú siendo usuario de Tenedor lo que vas a buscar es un restaurante, que pueda ser un restaurante nuevo, un restaurante que descubras, un restaurante que ya lleva tiempo, y fiarte de aquellos que son como tú, aquellos que también han ido a ese restaurante y han compartido su opinión. Pues chicos, yo creo que lo vamos a hablar por hoy. Creo que ha sido muy interesante. Hemos visto tendencias, hemos visto targets, hemos visto aquí cuatro verticales muy interesantes representados por sus protagonistas. Han entrado por aquí desde Campo Tropical, que es una venta online de productos tropicales que está por aquí, hasta gente como Alejandra que bloguea y que es una foodie impresionante, hasta gente que venden productos también online y que son parte de toda esta cadena de valor. Al final, toda la cadena de valor de alimentación, como os digo, es un pilar importantísimo de este país. Y para acabar, voy a introducir un, bueno, por supuesto, Ipsos, que nos ha ayudado a hacer todo este estudio y que nos ha generado este perfil del target. Y para acabar, os queremos invitar a degustar algunos productos que trae otro negocio también del mundo de alimentación que se llama Take a Chef, que es básicamente un servicio por el cual tú entras y eliges un chef que te organiza la comida para tu casa o para el evento que tú quieras. Son, de nuevo, gente que está usando activos que se han infrautilizado suyos, capacidad ociosa y que entra en este entorno y que es parte de la cadena de valor. Y nos gustaría invitaros a un refrigerio ahora ahí fuera, ¿no? Estamos por esta puerta. Así que muchísimas gracias. Gracias.